Este mural de unos 3.200 años de antigüedad fue rescatado a último momento de su destrucción total en medio de un campo de cultivo en Perú. Se trata de imágenes de seres sobrenaturales vinculados con la fertilidad, la fecundidad, el agua y las lluvias, elementos que siempre han sido vitales para todas las sociedades en todos los tiempos. El arqueólogo Regulo Franco fue quien acudió ante la alerta de que se estaba destruyendo un montículo arqueológico en una zona de cultivos en el Valle de Perú, en la región norteña de La Libertad, a unos 510 kilómetros de Lima. Franco explicó que en su origen, estas pinturas no se mostraban hacia el exterior, sino que muy probablemente estaban relacionadas con otros espacios arquitectónicos o ceremoniales de la cultura prehispánica cupisnique. Franco, acompañado por su colega Ferén Castillo, decidió preparar un proyecto de emergencia para hacer una primera investigación durante tres meses y muy probablemente encontrar otros murales hacia el lado oeste, que aún está cubierto por un gran relleno arqueológico. Estamos viendo ya la intervención urgente en este monumento y esa intervención urgente conlleva hacer varias acciones. Por ejemplo, una de las acciones inmediatas, aquí es la parte legal, la segunda acción es la protección del mismo monumento, la conservación y luego el cubrimiento adecuado con profesionales que se dedican a ese tema del monumento. Los expertos indican que la arquitectura con esquinas curvadas en Perú data de hace unos 5.000 años, pues también ha sido encontrada en importantes sitios como el Templo de Ventarrón en el Valle de Lambayeque. Los investigadores, con el apoyo y la presencia del Ministerio de Cultura, buscarán proteger las pinturas murales para evitar una mayor destrucción o el ingreso de vándalos o saqueadores conocidos como huaqueros, con la expectativa de que en un futuro muy cercano, quizá terminada la pandemia, se pueda iniciar un trabajo especializado en el lugar.